Estoy viendo los primeros de estos que hay Ah, vale, vale, vale Ah, no tengo que ir a orinar ahora ¿Y a cagar? ¿Tengo que ir a cagar? Tampoco, que raro ¿Quieres descansar? Ah, vale, ah, vale, nada Si quiero descansar, nada Me cojo una maca así, la saco del culo Y la planto ahí en mitad de la que sea, ¿sabes? Eh No, no sé, ok El personaje necesita dormir más bien poco de tu modo Si, no sé, pero bueno A ver, porque al hacer ejercicio tienes la fatiga, a lo mejor te viene bien descansar Yo lo que hago todos los días Todos los días, como si llevasemos varios días jugando a estos años No, si te la llevo solo de allá y pelea bueno, wey Cada loco con su locula, eh, yo no te voy a enseñar No ¿Lo que? ¡No veo una mierda! Pues nada, tengo carne o no consigo. Voy a cocinar algo. Yo tengo como 100 de carne, tío. Puta madre, wey. No, aquí no. Me voy a hacer la parrilla, wey. ¿No tienes una parrilla, wey? No tenía una parrilla todavía, creo. Si la tengo, por eso ya quería otra. Ah, no, si ya tenía, por eso ya quería otra. Claro, joder, si es literalmente lo que te piden al principio del tomo. Carne, sobre carne, sobre carne. Por eso me queda así, en plan, a ver, que yo sé que él tiene inventos que ver y tal, tío. Uh, carne con Alina. Alina y disfruta. Uh. Qué chico. Que puede salir de aquí. ¡Una hamburguesa! Podría pasar. Podría, pues sí. ¿Y cuánto de Alina? Como me cocine a pan, no? Claro, tiene sentido. Aumenta el daño contra edificios un 5,8% el pan, tú. El pan te pone... El pan te pone como Dios, eh. ¿Y si pongo dos? Sí, el da, el pedo. La comida. Uy, una pizza de hongos, tú, mamá. El pan te pone caliente. El pan te pone caliente, obviamente. Sí, claro. Te pone potentorro, eh. Buena, Rosia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Claro, ¿qué puede llegar a pasar si metes 4 verduras? Pues hombre, pues una ensalada de verduras. Se encuentra bien, señor Nelson. Nelson Matela. Pero bien. Surtido de frutas, aumenta la tristeza. ¿Cómo te va la vida? Sí. ¿Yo? ¿Bien? ¿Bien? A decir verdad. Harina y fruta. Vale, si pongo una harina y una fruta... No, pero... He marcado un lugar. ¿Eh? ¿Eh? ¿Pasó algo? ¿Algún chismesito? Pues... Pues seguramente, pero así que me acuerde ahora. ¿Coño? No me salieran estos nudos. Qué rabia. ¿Suele a pasar? Ahora que... De ahora no lo sé. ¿Qué? ¿Hay algo que no te haya contado? ¿Qué? No, no, no. ¿Qué? No fumé, güey. ¿Cuál es Malta? No mames. ¿Malta, güey? Malta, güey. Ah, pues no. Hostia, pues las hamburguesas tienen esta hora 40 de PV por segundo y... Y... Esto me hacía de hambre, así de como... Aquí es la cosa, maldito. Sí, o sea, todo es guay, en verdad. Venga, te lo has perdida. Y como... Como también, no te voy a engañar. Estoy haciendo lo que me sale de la punta del cipote todo el rato, güey. No es nada nuevo, cabrón. No te creas, eh. Ah, vaya. No te creas. O sea, en las típicas... Es por lo que muchas veces me agobio con el roleplay. El roleplay es atarte de pies y malos muchas veces. Una vez que no te interese, como te vaya tu momento... Te pierdes todo, güey. Yo no sé si estoy hablando conmigo o conmigo, güey. Esta vez contigo y con ella. Ah, vaya, vaya, pero se me hable, se... Oye, güey, que creo que esta mujer... ¿Puedo ir allá, ya estoy? ¿Quién? Esta mujer está en compañía. ¿Quién? ¿Ah? Ah. Ah, manchado. No me va a invitar a esta, Riquel. No. Oh. Oh. ¿Te puedes invitar tú al equipo para agregarla? Sí, ya lo invité, ya lo invité. Vale. Oye, ¿los compones para qué servían, tío? ¿Lo compones todo? O sea, utilizar materiales de crecimiento en el gremio de comerciantes. O sea, la mira ya. ¿Por qué hay bebés de dos años contigo? No, güey. Eloy, habla normal. Puta. ¿Qué pasa? ¿Algún problema? Nah, re loco. Eh, pues la ha puesto avanzado, me han dicho. Y vaya, grande así. No, no es un bebé, pero es una broma que empezó. Soy un bebé guándole. Ah, no, aquí en este puesto no está, joder. Está mirando. El refugio de los cuelvos. A mí, por ejemplo, se me ha pegado la mierda esa de hablar así, tío. Ey, acepta a esta mujer. Ya, ya acepta, ya acepta. Ay, vale, 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 vale aquí. No veo a una señora haciendo trote por ahí. Hablando de una señora haciendo trote, ¿sabes cuánto mejor es el campamento? Puedo poner una cinta de correr. Ah, yo también. O sea, no me aparece, pero bueno. ¿Esto qué es? Vale, la gente rara. ¿Esto qué es? No, qué va. Para nada hay un tipo que se me ha acercado y me ha lanzado un beso. Para nada. ¿Eh? Para nada hay un tipo que se me ha acercado y me ha lanzado un beso. Para nada. Pues, bien por ti, ¿no? A tope. Sí, dale. Si me da el éxito. Bueno, sí. Es que no ente, es que no, no sé. Me meto en curso en la playa del campamento. Voy a echarle un vistazo. Estoy en el campamento. Estoy aquí, no pasa nada. Creo. ¡Que me muera de ese! Aplausos El hoy, por cierto, es para reparar la moto. Tienes que quedarte una cosa en esto. ¿En la casa o qué? Sí. Vale, vale, vale. Tengo la moto como medio rota ya. Aló, para nada le ha llegado un mensaje mágico. ¿Eh? Para nada te ha llegado ahí un mensaje mágico ahí. Vale. Ah, la solicitud esa. Ah, vale. Sí, la solicitud que me has mandado cuando yo ya te había mandado solicitud. Ah, pues no me di cuenta. Bueno. Ya topes, ¿sabes lo que te crees? Lo acepto todo. ¿Que te desbloqueas o...? ¿O qué? Vale. Esta señal de carretera no se puede... Ah, no se puede reparar. ¿Por qué? Bueno. Vale. ¿Ahora está? ¿Qué? 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 Yo creo que el oído ya no sabe dónde estoy. Estoy con TEC. ¡Párate! Estoy por aquí ya. ¡Guau, guau! Estoy por aquí ya. ¡Guau, guau! Pues... ¿Y para rellenar la gasolina también es el mismo sitio? Para rellenar la gasolina tienes que quedarte quieto con la moto y darle a la R. Ah, vale. No sé qué es el taquito, pero mal. ¿Qué taquito? ¿De dónde he dicho taquito? Ah, pues yo no sé qué de taquito. No, lo que tienes que hacer es poner la moto, quedarte quieto y darle a la R. Ah, vale. O sea, a lo mejor a la derecha si te fijas te tienes que poner combustible. Ah, vale, 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 vale. 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 Y ahí te sale. ¿Por qué hoy me encuentro con un señor en pelotas? Yo en general no sé si esta mujer está aquí. ¿Por qué no la veo ahora? No sé, porque si estuviese cerca te saldría. Claro, pero... Está en el... No. Está en el puesto del oso cuerpo. Bueno, no, al principio. No. Estoy con el perro T. Sí. Entonces sí. Entonces sí. Pues tampoco... Tampoco me sale... Estoy... llegando yo también. A ver... Sí, a ti te veo, pero este mejor no. Ah, no, bueno. Sí. ¡Eh, yo estoy contento. No, güey, creo que ya me cargó. Yo me contigo. Pendeja, ya me cargó güey esta mujer. ¡Yo estoy contento! Poli, yo estoy contigo. He tenido que llegar yo He tenido que llegar yo No estoy con Tech Y viene corriendo desde aquí Yo estaba haciendo la misión de Tech No, no, no hay que faltar Joder, de estar con Tech En la misión de Tech hay un derecho ¡Y un perro! ¡Hola, Ken! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Desde esta noticia, parece que se acabó de ir a la fábrica de químicos ¿Entonces, qué harán? ¿Era infraestructurar la fábrica y que traerlos de ahí? No podemos llorar y deambular por ahí Hay un gas y un grato de agua libre Tenemos que prepararnos para eso primero Rick se vuelve a volver a la fábrica hace unos días Tengo que ir a verlo Te toces más, luego. Hola, bonita pistola. ¿Qué pasó, güey? Es que, güey, perdón, ya lo sé, perdón. Oye... Luna, ¿te metiste al campamento? Pues pone cuevita arriba, así que sí. Sí, luego lo acabo de ver, ¿vale? A ver el puto chico de mierda. ¿Qué? Te hago... Una más mejor que tú, güey. Que te hago así, me bajo las pantallas y yo... Sabes que... Sabes que no, ¿verdad? No es mejor. Pues que hay gente en bañador cubriendo por ahí. ¿Sabes por qué no es mejor? ¿Por qué? Porque el mío es un Naka. ¡Más cinco! Mira, mira, espérate, espérate, te voy a pegar la obra. Sabemos que es el mejor mío, eso, eso. A ver... A ver qué hace... ¿Qué? Esto, ¿eh? Mira, ¿eh? A ver... Eso... Hasta aquí lo he conseguido, me ha costado, ¿eh? A ver, es que ya se me ve, ya se me ve entre líneas de a mí no distancia, la verdad. Sí, sí, la verdad es que sí. O sea, se me ve... Tengo el Naka más seis ahora. Joel... Este también le tengo al seis, yo creo. Yo soy un pollo. Sí, mejor a nivel seis, clasificación más treinta y cuatro. Ah, ah, ahora sí, alta. Sí, verdad, porque todas las personajes de día son siempre unos putos hobbits, tío. Porque es un juego asiático. A verla. Oye, Luna, ¿tú cuánto mides la vida? Luna es más alta que yo. Luna es más alta que yo, sí. Luna es más alta que yo, sí. Mido uno setenta y cinco. Ah, bueno, tampoco estamos, tampoco estamos muy a la parla, ¿verdad? ¿Y tú cuánto mides la vida? Yo mido entre uno setenta y uno setenta y dos. Wow, ¿cuánto podría ser? Eh, eh, depende del día. Mira, ¿qué? Mira, ¿estamos buscando ya? Otro encima soy una señora a la moto. Bueno, primero... Habla de tu propiedad, ven, llévatela. Llévatela, ahora es tuya. Eh, ¿estamos hablando de la altura o de otra cosa? No, sí. Joder. Si no, a ver. Eh, estamos hablando de la altura. Vale. Pero... Es que pasa una cosa. Y es que... Hay días que a lo mejor me duele la espalda y yo soy incolibado. Ah... Mi moto se está volviendo un poco loca. No, no es la moto, sino la que la conduce. No, no es la moto. No, no es la moto. No es la moto. Ah, no, sí, la moto, sí, sí, la moto. Eh, es un juego pa' móvil, qué pedazo. Esa es la primera vez. Luna, ¿para qué tocas? No, eh, es igual que tú, tú y el otro juego y el otro pelamoto. Todo es mal, sí que... Se lo da hasta para cual, lo pez lo pez a el cojo. Ya os vale, es que... ya os vale. ¡Ey! ¡Motentos poseídas! ¿Sabéis de la cañon ahí, eh? Ya. ¡Ya estás tranquiliza! Oye Luna, te voy a pedir por favor que reclames todas las cosas que tienes. Te lo agradezco muchísimo, muchas gracias. ¿Puedo comprar...? Hola Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuándo está fuera? Only trust your weapon. Hola. ¡And your dog! ¡Listo! ¡Arregle la moto! ¿Qué coño quiero comprar...? Eh... madera y piedra, pudiendo farmear madera y farmear piedra? ¿Por qué te da pereza a farmear y co... madera y piedra? 500 monedas por un este de combustible. Yo tengo como 800, ¿sabes? Tengo un montón. ¡Uy! Semilla de rosa. Voy a comprar unas poquitas. Ya sabía yo para... Ya sabía yo para qué quería el oro. Ya sabía yo para qué quería el oro. O sea, ya va a ser un romántico de esos. ¡Hombre! Pues claro, gente, pues. Con 999 de fertilizante, voy bien, ¿no? Voy a ponerme 200 y ya está. Bueno, gente, yo tengo que hacer cositas. ¿El qué? Pues misiones. Ah, bueno, pero como todo. Ya, pero es que ustedes probablemente vayáis más avanzados en las misiones. No, pero bueno, hay un poquito así. No mucho, pero un poquito así. ¿Alguien se viene conmigo? Literalmente... Literalmente... Luna, para que te hagas la idea. Espérate. ¡Vamos, ñosátomos! ¡Vamos, ñosátomos! Mira que no. Bueno, si intento. Sí. Yo tengo que ir con un tal... Ah, pero si Rick está aquí. Es que yo... No sé qué misión tengo, sinceramente, porque... Es que necesito nivel 14 y no sé cómo subir el nivel.